Bueno, vamos a tratar hoy el tema sobre el acuerdo migratorio. Se cumple el plazo el día 10 y acordamos informar antes al pueblo de México, de modo que lo vamos a hacer este día, va a informar el secretario de Relaciones Exteriores y están con nosotros todos los integrantes de la comisión que se formó para este propósito. Marcelo va a preparar, a informarles sobre el tema y a presentarnos sobre el trabajo que cada quien está llevando a cabo. Tenemos pendiente lo de las facturas que les dije que hoy íbamos a presentar. Lo vamos a ver al final para darle toda la importancia que tiene este asunto del acuerdo migratorio. Lo otro no deja de ser algo menos estructural, que ya está controlado, ya nada más es para recordar cómo era la situación antes, es el pasado, ya lo pasado pasado, diría el canta-autor. Lo importante es la transformación, el que no caigamos en los mismos errores, que no hagamos lo que se hacía antes, que se deseche todo lo que significaba la corrupción, los gastos manifestos, onerosos, superfluos, el lujo en el gobierno y que se haga realidad la austeridad republicana. Pero lo importante es que ya no hay esos excesos, eso sí lo puedo garantizar, y es un logro de la Cuarta Transformación. Y se está trabajando en lo estructural también una política distinta en materia de relaciones exteriores a partir del principio de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución.